Habla bien en inglés Allá no sabe inglés, allá se habla en francés Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En inglés no sabía que lo sabía? No, se habla en francés ¿Australia? No, en Suiza En Suiza ¿Es primera vez que la ha pasado? No, no en la primera vez ¿Sí? ¿Sí? ¿No se va a conocer malo tan allá? ¿Y el hijo? Está en Cuba el hijo, estuvo echado acá porque iban a meter presa Venieron los presos No, 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 no